Bueno, familia, hoy es un día muy especial. Hoy hace un año que... Hace un año que un angelito nos está cuidando desde el cielo. Sí, ven, ven. Bueno, familia, ¿nos vamos? Sí, vamos. Vamos. Hola, Nicolás. Ariana, qué gusto verte. Hola, Charo. Espero que no les incomode que los acompañen un día tan importante. No, para nada. Por supuesto que puedes venir. Es más, aprovechas para visitar a tu mamá. Sí. ¿Pero a qué se debe toda esta comunión, eh? Nos vamos al cementerio, padre. Hoy se cumple un año de la partida de mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, es mi hija, padre. ¿Cómo murió? En un accidente de carretera. Nos estábamos yendo a Paracas cuando de pronto un... el camión nos enlistió. Qué terrible. Qué terrible historia, hijo de... Dios mío, pero qué tragedia. Una... un idocente lleva... tan rápido. Padre, 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 este... Padre, no se espalda, pede. Nosotros todavía no lo superamos. ¿Quieren que los acompañe para hacer una oración? A... Grace. Grace. Qué lindo nombre. Qué historia tan triste. Padre, sí, por supuesto que nos puede acompañar. Gracias. Bueno, familia, ahora sí nos vamos. Sí, vamos. Vamos, Charo. Vamos, Charo. Hola, mi Grace. Hoy es un día muy especial. Hace un año que partiste al cielo a encontrarse con el Señor, hijita. Y hoy te recordamos y te vamos a recordar siempre. De aquí hemos venido tu familia, tu papá, tu mamá, la gente que te quiere. La bebé cada día está más parecida a ti. Han sido días duros, hijas, en ti. Muy duros. Yo sé, yo sé que tú no quieres que hoy sea un día triste. Y no lo va a ser. Un día como hoy, tú partiste a la eternidad. Y desde entonces vas a estar con nosotros para siempre, mi Grace. Para siempre. Un día como hoy, tú partiste. Un día como hoy, tú partiste. Un día como hoy, tú partiste. ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti Simplemente yo quisiera Saber si me vas a querer Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Qué terrible Simplemente qué terrible Justo se amistaron y ya Sí, tranquilo, pare, ya pasó, tranquilo ¿Y estaban casados cuando encargaron al bebé? Bueno, sí, más o menos Se fue derechito al cielo Charo Nada, quiero agradecerte por invitarme Pero creo que este es un momento familiar Y yo mejor me voy Por favor, no lo tomes a mano No, no, no te sientas mal, Ariana De ninguna manera Puedes quedarte con nosotros Tú ya eres parte de la familia Qué tanto murmura Oye, colorada Por supuesto Tú eres parte de la familia Deberíamos hacer un jipipilín por Arianita, ¿no? No, no, don Gilberto Por favor, no Ahora no, don Gilberto Después, mejor Sí, Lucho tiene razón Hay que respetar a mi nietecito Bueno, ¿ves? ¿Ves que ya eres parte de la familia? Gracias, señora Charo Claro que sí Eres una chica con un gran corazón Y una buena persona Yo estoy segura que mi Grace Habría aceptado la relación que tienen ustedes dos Hacen una linda pareja Sí Tú y la Grace Serían muy buenas amigas Ay, ven, ven ¿Qué? Ven Grace Quiero presentarte a alguien, hijita Ella es una chica muy buena A la que nosotros queremos mucho Tiene un gran corazón Y es la novia de Nicolás Se llama Mariana La bebé también la quiere mucho Estoy segura que ella la va a cuidar muy bien Y también estoy segura que tú la vas a querer ¿Qué fue eso, ah? Sonó como un trueno Se nos viene una tormenta En Lima no hay truenos Yo, yo... Yo creo que es la Grace, ¿ah? Joel, no digas esas cosas, hijo ¿Puedes callarte, por favor? Yo no sé Pero sonó muy fuerte Justo cuando la Charo presentó a Ariana a la Grace Ey, ey, ey ¿Y un momento qué les pasa? ¿No van a creer que...? No, no, no Nadie dijo nada Nadie dijo nada Ya, pero lo pensaron Los conozco Señora Charo, ¿les puede decir algo, por favor? Nadie está pensando nada, Nicolás Porque esas cosas no pasan ¿Verdad, padre? Ah, no Claro que no Si bien es cierto, existe la divina providencia Y nuestra querida Grace está en el cielo No quiere decir que porque haya un ruido sea su voluntad No sé, ¿ah? A mí me sonó bien clarito Sí, pero a mí que a Grace no le cae la colorada Hermanos ¿Qué les parece si... Para salir de dudas... Eh... Ariana Sí Le dedicas unas cuantas palabras a nuestra querida Grace ¿Yo? Sí, 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 sí Ven, hijita, ven Grace Ariana quiere decirte una cosa, hijita Hola, Grace ¿Qué tal? Mi nombre es Ariana Y... Bueno, ahora estoy con Nicolás No, no A mí sí se molestó la Grace Ya Todos al micro Todos al micro Sí, sí ¿Me están hablando en serio? ¿Qué les pasa? No Es que se viene una tormenta Sí, mejor nos vamos de una vez Lo siento, don Nicolás No es... ¿Cómo que no es? No entiendo ¿Qué les pasa? No, no, no No hace falta Ustedes se regresan por su cuenta Mira, Nicolás No es nada en contra de la colorada Pero estamos muy sensibles ahora Así que el señor Ocharo Nosotros no... La puerta es la Santa Sí, sí Sí, subamos al micro Vamos, al micro ¡Ey! No lo puedo creer De los González Ya nada Me sorprende No lo puedo creer ¡Gracias! ¡Gracias!